Tu vejez Con cocaína Nunca pensé que pudieras estar tan muerto Porque sigas, sigas, sigas insistiendo Aunque creíste que no eras vos ¡Sos vos, no hay nada! Descantaron residuos de tu corazón A un lado sin quinegras De tu hígado afín al extraño sabor Al pequeño que consumías Siempre creí que eras vos Soy yo y no hay nadie Nunca pensé que pudieras estar tan muerto Aunque sigas, sigas, sigas insistiendo Apóstol del fracaso Jefe del amor por revolución No esperaré a que te mueras Para echar tierra en tu cajón Y no es por odio, no 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 Si yo no es por no te quiero Y no es por odio, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.